¿Qué ha puesto en marcha el comando de patrulla que veníamos reclamando a la provincia de Buenos Aires? La posibilidad de poder mejorar los resultados, la presencia de patrulleros de la provincia de Buenos Aires. Hoy el municipio está haciendo un esfuerzo muy importante en materia de inversión de seguridad. Hemos triplicado los patrulleros, estamos llegando a 400 cámaras, estamos multiplicando el presupuesto y los recursos invertidos en seguridad, pero no alcanza. Y necesitábamos que la provincia nos acompañe en este esfuerzo y estamos con la expectativa de que de esta manera podamos cumplir con respuestas más rápidas, más efectivas al llamado de los vecinos cuando ocurren hechos de inseguridad. Cuando hablamos de inseguridad como lo hemos hecho a lo largo de muchos programas, no solamente de este ciclo, sino de otros programas que se emiten también por este canal, uno siempre tiene que aclarar, porque es lo que corresponde, pero hoy está todo tan mezclado. Uno dice, a ver, la seguridad en la provincia de Buenos Aires depende de la gobernación, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero hoy los intendentes están tan involucrados, que por eso Gabriel Catopodis recién nos contaba, agradecía a los patrulleros que llegaban de la provincia de Buenos Aires, pero que él también desde el municipio se aportaba. ¿Alcanza con esto? ¿Es suficiente? Bueno, da la sensación que no, porque uno donde va, el vecino le reclama a través de los medios de comunicación, a los funcionarios, y poco le importa si es municipal, si es provincial o si es nacional. Él lo que dice es, me roban, me matan, me atacan, es un trabajo complejo. ¿Cómo hoy los municipios pueden solucionar con una policía comunal? Que no era la idea de que finalmente se planteó, ¿no? Recuerda, ¿no? Esto de que iba a ser exclusivamente municipal. ¿Cuál es el escenario hoy? ¿Qué se está haciendo desde los municipios? Bueno, convocamos a un invitado de lujo para que nos cuente cómo es su trabajo cotidiano, cómo lo está viendo en este caso el municipio de San Martín. Nos presentamos y después sí, entonces, charlamos con el responsable de seguridad de San Martín. Estamos, como lo habíamos comentado, con José María Fernández, ¿no? Hoy, responsable de seguridad, pero además responsable del área de gobierno del municipio. Para algunos, dicen, uno de los hombres de peso dentro de la gestión de Gabriel El Catupodis. No te voy a meter en el brete y contestar si es así o no, quedaste tranquilo, pero sí quiero agradecerte que hayas venido de aquí. Buenas noches, espero que no se refieran a la silueta, pero si es por la silueta, sí. Estamos hablando de un hombre de peso. José, a ver, Gabriel decía, agradecemos que lleguen los móviles de la provincia de Buenos Aires, nosotros triplicamos la cantidad de patrulleros y, sin embargo, y vos lo sabés, lo sabe Gabriel, lo sabemos nosotros, los vecinos dicen, no alcanza, no alcanza. No, no alcanza por dos razones, básicas y fundamentales, y una es que el Estado, y acá ya realmente trazar algunas fronteras, si es sobre nacional, provincial o municipal, hablemos de la política en términos genéricos, porque al vecino, al ciudadano, lo que le importa es que le resuelvan la cuestión, no a quién le tocaba o hasta dónde llego yo y hasta dónde llega el gobernador y qué cuota le toca a la nación, lo que le importa es que alguien lo resuelva. Entonces, involucremos y hablemos de la política. La política reacciona tarde en materia de seguridad, una materia y un tema en el que todo el mundo trató de mirar de costado, porque involucrarse no es un tema sencillo, y entonces por eso las respuestas llegan tarde, porque si de la misma manera que un intendente como Sergio Massa apenas asume, se pone a la cabeza del tema conociendo la dificultad y la problemática, que le podría atraer, pero asume ese compromiso, porque en definitiva de eso se trata la política, ¿no es cierto?, de mirar con un poquito de grandeza el horizonte y asumir los riesgos que puede tener el tomar algunas decisiones, se hubieran dado cuenta rápidamente que la creación de la policía metropolitana invariablemente iba a provocar una migración de hombres de la policía de la provincia de Buenos Aires y de una disminución de la fuerza de la policía de la provincia de Buenos Aires, porque se iban a ir, porque había mejores sueldos y mejores condiciones. Si en ese momento la política hubiera visualizado el problema que iba a tener a 6 años vista, seguramente la situación y la relación de cantidad de ciudadanos y cantidad de policías en la provincia de Buenos Aires hoy no sería el mismo. Reacciona, sí, pero se reacciona tarde con la creación de policía, con la creación de escuelas de policías y con la, de alguna manera, diversificación de las escuelas de policía en los diferentes distritos recién desde el año pasado. Y bueno, un policía no se crea ni se forma de un día para el otro y la realidad es que hoy la provincia de Buenos Aires y el conurbano bolanese en particular está en una situación límite. Hablando de límites, y por eso este es un programa que justamente se titula así, El Límite, digo, en algún momento se lo referencia a San Martín, y muchas veces esto desde los medios de comunicación, como un lugar caliente, como un lugar donde pasan cosas, como un lugar donde la noche es complicada, donde desde picadas hasta el alcohol, hasta un descontrol en la puerta de los boliches, esto funciona. Ustedes vienen siendo operativos con esto, pero ¿es posible en algún momento decir, bueno, ya está, hicimos el operativo, todo el mundo empieza a cumplir con las reglas? Digo, porque ya perdí la memoria de la cantidad de operativos que ustedes, por ejemplo, en la noche de los boliches de San Martín, ¿cuántos hicieron? No sé, pero hacemos todos los fines de semana. A ver, diferenciemos, San Martín tiene una realidad complicada desde el punto de vista geográfico, que serán toda la zona de la cuenca del área geográfica reconquista, que implica muchísima gente viviendo en asentamientos, estamos hablando de más de 50.000 personas. 50.000. Esto es más de 50.000. Yo no quiero tirar un número final para no asustar, pero las condiciones en las que viven no son las mejores, y ahí se hace un esfuerzo enorme desde el municipio, reconozcamos casi en el año y medio que la municipalidad de General San Martín no recibe aportes de nivel nacional, por lo tanto, todo lo que venimos haciendo en esa zona es exclusivamente con fondos municipales, con fondos aportados por el vecino. Esta realidad no refleja, por supuesto, directamente sobre la calidad de los habitantes, sino que son zonas que permiten de alguna manera escaparse o esconderse. Esto nos dificulta la tarea en materia de seguridad. Una superficie de 55 kilómetros cuadrados con una población en materia de policía, por llamarla de alguna manera, operativos, hasta la creación del CPC, como hablaba Gabriel hace unos minutitos, de 280 hombres para más de 500.000 habitantes. Sí, es una locura. Los números te matan, ¿no? En el 2011 nosotros asumimos, comienza un esfuerzo para llevar de 26 hombres la fuerza de protección ciudadana a los actuales 220. Pero al mismo momento crece el esfuerzo, crece la inversión económica, crece la demanda y la creación de puestos de trabajo en materia de seguridad en la Municipalidad de San Martín y decrece en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, se hace imposible equilibrar. Y el esfuerzo que hace el municipio en esta materia, que se va triplicando, como bien vos lo decías, va creciendo día a día, no recibe la misma respuesta desde la Provincia de Buenos Aires. Y entonces, se hace muy difícil equilibrar y el vecino visualiza que nunca llegamos. La noche, la noche tiene una complejidad que tiene que ver con el control por parte del Estado Municipal, pero también con una realidad social que no escapa, no es de San Martín, sino que es de todo el conurbano morenense, y un problema con el alcohol que tenemos en nuestra juventud, que no es un problema de San Martín, sino que es un problema de toda la provincia. José María, ¿te gusta la música? Muchísimo. ¿Te quedás un ratito? Va a estar Carlos Meccino con nosotros. Sí, ya vi que estaba el maestro por ahí, así va a ser un placer escucharlo. Te agradezco la invitación y esta referencia concreta. Es decir, el esfuerzo que estamos haciendo en el municipio, de materia económica y de materia humana, hace que, de alguna manera, el vecino reconozca el esfuerzo, pero siga reclamando que es lo que tiene que hacer, y nosotros seguir trabajando y reclamando a quien corresponde la responsabilidad directa en esta materia, que es a la Provincia de Buenos Aires. Gracias. Pausa, ya lo dijo el amigo José María Fernández. Carlos Meccino, un ratito con nosotros. Gracias. 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 Gracias.